La versión original ¿Crees que sois ahí, sí? Un saludo para la colegiala Me había olvidado Le ponemos su canción a la colegiala Pecio con yo sé, yo no sogar de ella Pecio se limpí, yo a pillar usted Yo cacarocero, soy a su güey Listen to me, Mr. Juan Pilla Y eso es para el amor del Dano PC Tu amor incondicional Tu amor eterno La pequeña Leilani No chille, Cris, no chille No le voy a contar a la gente lo que he visto Ja, 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 ja ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Medellín! ¡Y Orquesta Revenecio! ¡Viste Federico! ¡Ok, ok! ¡Ah! 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 Cris... ¿Dónde vivía la colegial? Se me olvida... Reno Nevada, no, ¿verdad? Es en Nevada, pero no es Reno... ¡Oh, dime, recuérdame! ¡Recuérdame, Cris! ¡Ah! 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 ¡No sirve el micrófono! ¡Ok! ¡Se me cayó la memoria! ¡Ah! ¿Ves que se me van las cabras, Cris? ¡Ah! ¿Cómo que no te acuerdas, Inche Cris? ¡El Olvidadizo! ¡Cris! ¡Sí, señor! ¡Ea! ¡Ah! 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 Bueno, xí... Señoras y señores... ¡Ja, ja, jajaja! ¡Ah! Pues vamos a continuar... En cabina, sonido forex, El Humilde... ¡Arr! ...etra... ...trasmitiendo, en vivo y en directo, desde la cabina llamada Deseo...